Por favor, ponernos de pie todos los presentes. Pedimos la presencia de los padrinos de Brinkis, porque trae un mensaje para los novios. Bien, mientras vamos a esperar para la sesión, ha servido con un fuerte aplauso. Gracias. Gentiles invitados. Saludos con gusto a las personas que nos acompañan en la mesa de honor. Y de manera muy especial, mi esposa Herardi y un servidor le brindamos un abrazo sincero a esta joven pareja. Una pareja valiente, decidida, que hoy confirman su amor ante Dios. Confirman su camino juntos y en su nueva familia. Este par de tortolitos hoy vuelve a sentir esa emoción de hace algunos años, para ser exactos, cinco años de novios, cinco años de novios desde cuando se conocieron. fue entonces cuando comenzó una tierna historia de amor. Cuando en sus locuras se decían algún día, algún día nos vamos a casar. Juan Pablo, amigo Heriberto, amiga Jessica, dice que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se detiene. Entonces, todo es bonito Te vuelves loco de risa Y quieres pasear sin prisa a todos lados Y quiero decirles que es verdad Esa persona se convierte en tu alma gemela Porque encajas perfectamente en ella Te hace cambiar tu vida Despierta en ti sentimientos que no se controlan Y tampoco te explicas por qué serán Simplemente tú sabes lo que sientes Y no puedes imaginar dejar de sentirlo Hoy Ustedes se han encontrado Han estado juntos desde hace tiempo Incluso Han confirmado su amor una y otra vez Pues era su deseo Unir sus vidas Como Dios y las leyes y lo manda Les deseamos Que aprendan A hacer el uno para el otro Vivan siempre juntos Pero cada quien en su lugar Respétense Rieguen su amor día con día Para que florezca Dense su tiempo para ser siempre novios Y seguir disfrutando Y seguir disfrutando de sus ocurrencias Dios Les ha mandado su primer prueba de amor A su querido hijo Eric Yair Cuiden de él Pero juntos Comprométanse A verlo crecer Y trabajar muy duro Para demostrar que ustedes Si hicieron bien la tarea Finalmente Les pido Que tengan muy presente Que la vida les pondrá muchos desafíos Y retos Situaciones complicadas Que tendrán que superar juntos Serán experiencias Enseñanzas Y nuevas oportunidades Espero Que tomen siempre Las decisiones correctas Y que sean felices Cada día Por ello Asumimos en este momento El honor De ofrecer un brindis Por el amor La felicidad Y la firmeza De los recién casados Muchos logros Y toda la suerte del mundo Para esta nueva etapa Y que Dios Los bendiga siempre Por esto Y muchas cosas más Y pido A todos los presentes Y especialmente A mis queridos amigos Heriberto Y Jessica Que levantemos nuestras copas Porque hoy Nuestros mejores deseos Son para ellos Hoy Asumen un bonito compromiso Que les vaya muy bien En la vida Y dejamos todos juntos En una sola voz ¡Salud! Que Dios Los guardes siempre En la vida A todos A todos Matrimonio Matrimonio Nada es fácil Y él lo decía El profesor Que hay momentos Difíciles Que atravesar Circunstancias Que la vida Les presentará Son muy jóvenes En la toma De esta decisión Dios Dios Heriberto Y Jessica Dios Bendiga tu vida Dios Bendiga Con muchas bendiciones Felicidades Esposado Sigue Sigue el siguiente Número Licenciado Eduardo Reyes Nopalda Grato Escucharlos Y saludarlos A los amigos De la magia Ya se han listo Los novios Pedimos A los novios Por favor Para que Pasen A la mesa De honor Que vamos A llevar a cabo La partida Del pastel Muy bien Pues bueno Mientras tanto Los dejamos No se lo que siento No se lo que siento No se lo que siento No me abría No me abría Con tu cara De su cena Yo no te voy a querer Por llevar de luz A pared Cantaré Con mi alegría Que sin ti No miro a nadie No me abría No me abría Que hermosa canción El matrimonio Y de corazón Les deseamos Todo lo mejor Sean muy felices Y disfruten cada día El poder De estar juntos Bien Y para presenciar Y saborear Esta tarde noche A continuación Tenemos La partida Del tradicional pastel Si se ha grabado Le contamos A la de tres Y todos A ver Todos los presentes Vamos a contar A la de tres Para poder partir El pastel ¿Está bien? Bueno Iniciamos A la de una A la de dos Y a la de tres Fuertes los aplausos Para los novios Fuertes Fuertes los aplausos Fertes los aplausos Fertes los aplausos Ya que Ok Muy bien Vamos a También doctor Vamos a presenciar La mordida También del pequeño Eric Yair Ya que también El está de El largo Ha recibido El sacramento De los mismos A ver Yair vamos A ver A morder el pastel Ok Ya lo estudiaron Eric No quiere morder el pastel Ahí va Dice que sí Presente Bien Los que se escuchen Los aplausos Para la de tres Fuertes los aplausos Bien Pues por favor Ahí nada más A la concurrencia Un poquito de orden A la entrega Del sabroso Delicioso pastel Bueno Les pedimos Al grupo Florclórico De Santo Rey Nos van a Que se vayan preparando Feliz Que no me juega Un poquito Música Oh mia de la preciosa Como divina en coro y en el barrio está de verdad Si mis ojos no me mienten Cuando divina mi alma es la que va queridos Con mi vida mujer para mi heredad Por eso quise cantar Y la que me quiero mujer consentida Por eso eres mi luz Bendiciendo mi nombre y creando mi amor Que nos acompañe en esta gran fiesta, en esta gran boda Hoy tenemos la bendición de la pareja Para darle a sus padrinos y a compadres Las costumbres de la región chatina Y tenemos con ustedes La entrega del presente como se costumbra En Santos Reyes, en Abuela Con ustedes El grupo con Código Despertar el Camino En San Antonio ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba los caminos! ¡Gracias! 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 El Borrachito la magia suena y dice El Borrachito la magia suena y dice 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos fuerte para los esposales! Bueno, amigos, están con nosotros en esta noche. Una noche muy hermosa. 10 de diciembre de 2022 aquí en San Luis adventure. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Coralíquen, oligada de copas, guastita de seco. Eso es, Pablo Bocórez. ¡Cachoto, Pablo! ¡Cachoto! ¡Eso es, Pablo! ¡Bienvenido a todos los que vino! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A tu amiga, señora, el señor Sira! ¡A todos los amigos! ¡Al amigo Chente también! ¡Al amigo Chente que estuvo mucho tiempo trabajando con la familia allá de la amiga Sira! ¡Felicidades! ¡Algo muy rápidamente le damos un saludo para el amigo Pegaso! ¡El ojo biónico, el ojo más grande, como asterisco! ¡Sí! ¡Esta canción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila, baila, baila, mi chacorrito! ¡Se nos van las dos señores! ¡Traigo chilecas y jones, esto bailan en mi pueblo, los finitos de calzones! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila y baila! ¡Baila, baila, baila y baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya se casaron? ¡No! ¡Ahora se oye! ¿Ya se casaron? ¡No! ¡Ahora sí se dio! ¡Qué bueno! Porque la magia no se cansa de tocar ¡Muevanse! ¡Al cuantar! ¡Hey! 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 ¡Báillalo chicos! ¡Báillalo chicos! ¡Quítalo bonacita! Y arriba hasta los frijales ¡Des! ¡Hanose! ¡Hey! 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 ¡Hanose! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hanose! 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 ¡Ha, ha, ha, ha! el rap se acaba de hablar mucho eso muchas gracias profe Wilo gracias por cantar con nosotros primero, mero fíjate que dice que hay un verso nuevo de Guablote dice Este pobre animalito lo crea con mucho afán Porque igual de edad chiquito se le lleva el güillo el alma ¿Dónde está Jessy? ¡Aplausos para Jessy! Mi amigo Eric Al ratito vamos a conocer Eric, hay que bailar Dale la comisión al chino para que reparte mezcal Para que reparta mezcal de veras Así es Vamos a buscar algo más rápido Mucho cariño para todos ustedes Para que bailen todos los señores y las señoras Ay, no queremos eso Eric Si tomas tú, lo tomo yo Allá para el amigo David Nicolás Felicidades El locutor de allá de Pinotor Pero que estamos aquí pasando el bien bonito Queremos que sigan bailando Que se la sigan disfrutando bien bonito en este clase matrimonial Compa Felicidades también Para el chino también Se llama Eufrosino Es su nombre original Eufrosino Saludos para Eufrosino Última Ufrosino ¡Gracias! ¡Chuchuchuy! ¡Señora Cía! ¡Vuelve a ser! ¡Ahí está el caballero! ¡Ahí está el caballero! ¡Vuelve cachorro, cachorro! ¡Uy! ¡Calla para mi barato! ¡Saludos a San Francisco! ¡Vuelve a comer! ¡Vuelve a ser! Hablo que te va a poder sentir que yo solo la swing, Vegas Como temen los знакos que revelan Hablo que te va a poder sentir es que yo solo no soy laМidia Y Collegeo de las dudas, que te quiero sentiman Cigas que TikTok en mis salles de la які Quase escribir y de la bénédia ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Cachongo, cachongo! La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza con el momento No se pierde la semana 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 Y van a seguir para allá Y se llama muy bonito En el mundo del pasión El que se llama muy bonito El que se llama muy bonito ¡Gracias! 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 Llegó la canción, vamos a tomar las... Mucho cariño para todos ustedes, amigos. Vamos a ver algo bonito para todos ustedes, amigos. Todos los presentes allá para... El amigo David Nicolás. Así es. Los amigos de Santo Río y compadre que están con nosotros en esta noche. Felicidades, bienvenidos. ¡A los novios! ¡Eh! ¡Lujo folclórico! ¡Vamos! ¡Muy punha! ¡Esto es pura cúbria! ¡Maria Ventes! ¡Vamos! 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 Luis Enrique Luis Enrique Rampia 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 ¡Con mucho cariño! ¡Quieres a los cuadrinos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades!